Es verdad, mi primo vive en Milwaukee, en Estados Unidos, entonces resulta que es un chaval muy tímido, un chico muy tímido, y le cuesta hablar, le cuesta relacionarse con la gente y tal. Entonces resulta que un día estando allí en Milwaukee, cuando uno de mis viajes de estos que estuve en Milwaukee, lo vi que estaba con la novia, imagínate que cuadro, el rollo de ver a mi primo que casi no habla, pero la novia tampoco. Entonces dije, colega, parece que no tienes lengua. Le dije yo, y me dice, no, sí, ¿no? Y nada, entonces le dije, bueno, voy a comprar una canción a mi primo y a su novia, la novia se llama Marta, pero allí le dicen Marza, Marta. Marta, no seita, ¿no? Marta. Entonces nada, la canción se llama He Has No Tongue, She Cannot Talk. Vamos, Leo. Marta, no seita, ¿no? 2 lovers, they used to be friends They used to see them in the park Always peace and they always lie 2 lovers, they used to be drunk They used to see them in the park They all act to them, they all act now He has no talk, you can't all talk He has no talk, you can't all talk He has no talk, she can't all talk He has no talk, you can't all talk 2 lovers, they used to be sad He wants to kiss her, she wants to run, run, run He wants to say I love you, she wants to sing her too He wants to sing her love song, she wants to sing to the ground He has no talk, she can't all talk 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.